Tengo una meta que se acerca, una libreta que se llena Una escopeta sin cartuchos, unos audífonos que no suenan Tengo la sensación de que lucho con varias ánimas en pena Tengo el orgullo de Napoleón y la atención de toda la escena Tengo tendencia al infinito en cada una de mis variantes Tengo los versos que recito bajo seguridad constante Tengo un apego exquisito por la música impresionante Tengo dos huevos que exijo para salir adelante Soy el efecto más extraño al que un humano se ha sometido Un puto sonido raro que viene de algún lugar perdido Un experto mago negro recitando conjuros prohibidos Ante la mirada atónita de todos los que siguen vivos Tengo un sistema de defensa, un esquema de sapiencia Una daga que envenena a todo aquel al que se encuentra Una de esas cosas raras que solo los ancianos cuentan Porque la ficción y la magia son dos cosas que en mí se encuentran Yo paso de Picasso, si enlazo raros trazos No me paro cuando avanzo, ni me canso cuando danzo Solo tengo chance de algo y esa mierda es de lograrlo Solo a base de mi esfuerzo que me ha de servir de algo Tengo un alter ego maldito que me dice que mate gente Pero luego lo exorcizo y ya no hay nada diferente Soy el que con el silencio vino para hacerse sentir presente Con un objetivo en esta vida el cual es sonar trascendente Tengo ganas de largarme pero luego recapacito No tengo fe de ningún dios tan solo tengo de mí mismo Tengo una misión que cumplo todos los días seguidos Para vivir como se debe en un estado maldecido Tengo la sangre de mis ancestros corriendo por cada vena Sé que no soy el humano perfecto pero para eso se entrena Tengo dentro de mi ADN una información que quema Pero una vez que la liberes serán testigos de mi esquema Tengo un fuego inagotable que prende como petróleo Una nube de negatividad que me sigue como un demonio Tengo la capacidad de plasmar mis barras en óleo Como el retrato de Dorian Gray para que vivan entre nosotros Tengo que escapar de este cuerpo como un monje tibetano Desaparecer de la nada para ascender a otro plano Mis letras nunca se acaban pero yo hablo con marcianos Para saber los tempos correctos y como es que debo adaptarlos Ocasiono la locura, implosión o magia pura Autodetono este cuerpo, estudio literatura Como si no hubiera de otra, solo vivo por mi escritura No sé si llegaré a la meta pero en la maleta meto la locura Tengo visión espacial, una sensación del más allá Una contradicción dentro de mi que me hace reflexionar Una palabra que no me abandona y que me obliga a avanzar Para dar pasos seguros y jamás darlos al azar Soy el efecto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!